Música Hay que felicitar a los padres que las encaminan a cada uno de ustedes para que logren ese objetivo. A veces pues cuando nosotros jugamos pues queremos ganar, eso es importante, pero también es el desarrollo, es importante la disciplina que nosotros vamos a adquirir. Y en el trayecto van a haber muchas que van a tener oportunidades, becas universitarias, otras en Estados Unidos, otras en Puerto Rico, y se van a convertir en mujeres del bien para este país, para la sociedad. Sabemos que estas jóvenes del equipo de baloncesto hicieron un excelente ejecutoria que las ha llevado a ser campeonas tres veces, ¿verdad? Reconocemos a ese equipo técnico, Casa Blanca y todo su equipo, que ha estado ahí llevándolas de la mano para que puedan lograr este gran triunfo que nos llenó de mucha satisfacción y alegría, ¿verdad? Por haber adquirido, obtenido ese campeonato. Como mujeres estamos calando cada día más en diferentes disciplinas. Y el baloncesto es una disciplina aquí en Puerto Rico que cada día las mujeres también estamos trayendo, ¿verdad? Esos grandes triunfos para nuestro pueblo. Así que para mí poderlas reconocer aquí en la Cámara de Representantes con este privilegio que tengo de ser su representante me llena de mucha satisfacción y lo que quiero es que pasen un día espectacular. Que sepan que para la Cámara de Representantes de Puerto Rico y para todo nuestro país ustedes han logrado un campeonato que nos ha llenado de sumamente orgullo. Por eso es que estamos hoy reunidos aquí. Gracias por ver el video.